Hola, soy Iván Arriagada, Presidente Ejecutivo de Antofagasta PLC. El grupo recientemente publicó sus resultados financieros del año 2022. Para nosotros, nada es más importante que cuidar la seguridad y salud de nuestros trabajadores, colaboradores y vecinos. Por eso quiero destacar que gracias al compromiso de quienes trabajamos en Antofagasta durante el año 2022, logramos el mejor desempeño de nuestra historia en todos los indicadores claves de seguridad. Asimismo, tal como informamos previamente, enfrentamos el año pasado los efectos de la sequía que afecta la zona central de Chile y menores leyes en algunas de nuestras operaciones. Prepararnos para lo anterior nos permitió cumplir nuestras metas de producción y de costos. De todas formas, debido al menor precio del cobre y a la menor producción en comparación con el año 2021, nuestros ingresos disminuyeron un 22% y el EBITDA llegó a 2,9 billones de dólares. Como en años anteriores, la mayor parte de nuestros ingresos se destinaron a pagar a empresas que nos proveen de bienes y servicios, lo que genera encadenamientos productivos que benefician a cientos de otras compañías chilenas de distintos rubros. Además, el grupo generó 604 millones de dólares en impuestos. Las ganancias del grupo, después de impuestos y del pago a los socios, llegaron a 588 millones de dólares. A este número le tenemos que agregar un ingreso extraordinario de 945 millones de dólares por la decisión de traspasar la participación en el proyecto RECODIK, ubicado en Pakistán, recursos que se espera vamos a recibir durante el año 2023. Por otra parte, logramos el año pasado avances muy importantes en nuestras acciones para enfrentar y adaptarnos al cambio climático. Desde abril del año 2022, nuestras compañías utilizan energía eléctrica renovable. Esto nos permitió cumplir, tres años antes de lo previsto, nuestra meta de reducir en 30% las emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con el año 2020. Al mismo tiempo, seguimos avanzando en nuestro objetivo de ser un grupo que refleje la diversidad de la sociedad. Por primera vez, a fines del año 2022, una de cada cinco personas que trabajan con nosotros son mujeres, las que se han integrado en todos los niveles de responsabilidad. Nuestra meta es llegar al menos al 30% en el año 2025. Para este año 2023, esperamos un aumento en la producción del grupo, principalmente gracias a la puesta en marcha de la planta desalinizadora de minera Los Pelambres. De esta forma, podremos seguir aportando desde la minería al bienestar y desarrollo de Chile y a producir los minerales que el mundo necesita para avanzar en el desarrollo y progreso de sus habitantes y hacia una economía baja en emisiones que permita hacer frente a la emergencia del cambio climático. Muchas gracias.